Esta noche Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Y ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida Me la nombra con los labios de su herida Y aun dando más su sin sabor La mariposa del dolor Cruza en la noche de mi vida Compañeros hoy en noches de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ella no está Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Miren lo que se convirtió en el amor Que existió nuestro amor Después de enseñarnos la gloria Después de llevarnos al cielo Hoy solo quedan recuerdos Después de llevarnos al cielo Hoy solo quedan recuerdos Tuvimos todo en nuestras manos Y no supimos valorarlo Sabiendo que el amor es una ave Que a veces se quiere escapar Para volar y volar En busca de un nuevo horizonte Donde un Dios se pueda posar Y encuentre quien sí lo comprenda Tuvimos todo en nuestras manos Y no supimos valorar Tuvimos todo en nuestras manos Y no supimos valorar Y no supimos valorarlo Sabiendo que el amor es una ave Que a veces se quiere escapar Para volar y volar Para volar y volar En busca de un nuevo horizonte Donde un Dios se pueda posar Y encuentre quien sí lo comprenda Tuvimos todo en nuestras manos Y no supimos valorar 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 y lo dejamos escapar, ya ves, y lo dejamos escapar, y lo dejamos... Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegras, entre polvo de ensueños y de ilusiones, crecen entumecidas mis flores negras, ellas son mis dolores, capullos hechos, los intensos dolores que en mis entrañas, sepultan sus raíces, cual los helechos, en las humedas grietas de las montañas, ellas son tus desvelos y tus rigores, ellas son tus perfidias y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrazadores, en pétalos tornados negros y fríos, ellas son los recuerdos de aquellas horas, en que presen mis brazos, te adormecidas, mientras yo suspiraba por las auroras, de tus ojos auroras, que no eran mías... Música Música Aquí estoy, prenda querida, para adorarte, para entregarte mi alma y mi vida, aquí estoy, aquí estoy... Ven a mi lado, porque en mis brazos, quiero estrecharte, aquí en mi pecho y con estas manos acariciarte, ven a mi lado, porque en mis brazos, quiero estrecharte, aquí en mi pecho y con estas manos acariciarte... Música Amor inmenso, ardiente, puro, tierno y sublime, Música De esos que nunca, nada ni nadie te puede dar, solo quien te ama, y está a tu lado, toda la vida, ha consagrado toda esa vida, para adorarte, Música Música Amor inmenso, ardiente, puro, tierno y sublime, Música Amor inmenso, adorarte, para adorarte, Música Solo quien te ama, y está a tu lado, toda la vida, ha consagrado toda esa vida, para adorarte, Música Cuando de nuestro amor, la llama apasionada, Música Dentro tu pecho amante, con temples extinguida, Música Ya que solo por ti, la vida me es amada, El día en que me faltes, me arrancaré la vida, Música Porque mi pensamiento, lleno de este cariño, Que en una hora feliz, me hiciera esclavo tuyo, Música Lejos de tus pupilas, es triste como un niño, Que se duerme soñando, con tu acento de arruzo, Que se duerme soñando, con tu acento de arruzo, Música Para envolverte en besos, quisiera ser el viento, Y quisiera ser todo, lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser, hasta tu mismo aliento, Para poder estar, más cerca de tu boca, perdona si no tengo, palabras, Con que puedas, decirte la inefable, pasión que me devora, Para expresar mi amor, solamente me queda, rasgarme el pecho amada, Y en tus manos de selva, dejar mi palpitante, corazón, que te adora. Música Te amé con ansias locas yo, mas todo lo olvidaste tu, Mi vida te entregué mujer, también mi corazón, Música Ya cambio de este amor me das, la hiel del sufrimiento si, No es justo que me mates ya, haciéndome sufrir, No es justo que me mates ya, haciéndome sufrir, Música Hoy vengo yo a contarte, lo mucho que he sufrido, No olvido, no olvido y más me acuerdo, los días que han pasado, Tal vez, a tu memoria, no lleguen ya mis recuerdos, Tú piensas en olvidarme, en cambio yo más te quiero, Tú piensas en olvidarme, en cambio yo más te quiero, Música Yo quisiera que sientas, latir mi corazón, Pensando en olvidarme, pensando en que eres mía, Y calmes mi dolor, Tal vez, a tu memoria, no lleguen ya mis recuerdos, Yo pienso que al evocarte, aumentas en mi pasión, Yo pienso que al evocarte, aumentas en mi pasión, Música Oye la historia que contóme un día, El viejo enterrador de la comarca, Era un amante que por suerte, Era un amante que por suerte impía, Su dulce bien le arrebató la parca, Todas las noches iba al cementerio, A visitar la tumba de su hermosa, La gente murmuraba con misterio, Es un muerto escapado de la cosa, En una horrenda noche hizo pedazos, El mármol de la tumba abandonada, Cabo la tierra y se llevó en sus brazos, Al rígido esqueleto de la amada, Y allá en la oscuridad, más que sombría, Delirio fúnevere, a la llama incierta, Sentó a su lado, la osamenta fría, Y celebró, sus bodas con la muerta, Atocó en cinta los desnudos huesos, El hierto cráneo, coronó de flores, La horrible boca, la llenó de besos, Y le contó, sonriendo sus amores, Llevó a la novia, al talamo musido, Y se acostó junto a ella enamorado, Y para siempre, se quedó dormido, Al rígido esqueleto, abarazado. Atocó en cinta los desnudos huesos, El hierto cráneo, coronó de flores, La horrible boca, la llenó de besos, Y le contó, sonriendo sus amores, Llevó a la novia, al talamo musido, Y se acostó junto a ella enamorado, Y para siempre, se quedó dormido, Al rígido esqueleto, abarazado. Los días van pasando, y no te he vuelto a ver, Estoy desesperado, pensando en ti, mi bien. Yo quiero que me digas, mi bien, Cuál fue el motivo, por qué, con tanto olvido, Pagaste mi querer. Mis ojos quieren mirarte, mis labios quieren besarte, Mis brazos quieren tenerte, y que la muerte venga después. Escríbeme mi bien, no me dejes sufrir, Que mi único consuelo, solo será tu amor. Yo quiero que me digas, mi bien, Cuál fue el motivo, por qué, con tanto olvido, Pagaste mi querer. Mis ojos quieren mirarte, mis labios quieren besarte, Mis brazos quieren tenerte, y que la muerte venga después. Escríbeme mi bien, no me dejes sufrir, Mirad, que por tu culpa, me matará el dolor. Escríbeme mi bien, no me dejes sufrir, Que mi único consuelo, solo será tu amor. Nocturno desde la que deslumbrante, Tu encanto rememoro a cada instante, Romance de un momento en que viviera, Con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada, Un amor que nadie tuvo para mí. Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino, Y angustiado para siempre te perdí. Fatalidad signo cruel, en mi rodar se llevó, El más valioso coyer, que tu querer me brindo, El calor permanente de un cariño, Que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como un sueño fugaz, Te canto en todo mi ser, una ansiedad perdida, Ahora espero en las noches tu regreso, Al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Estrella fugitiva de mi anhelo, Te llevas por desconocido cielo, Detente, no me robes la alegría, Sin tu influjo luminoso, mi existencia es un destrozo, Oh, gitana, son tus ojos mi guión. No te apartes del camino, bella luz que me iluminas, Oh, gitana, mi nocturno de pasión. Fatalidad signo cruel, en mi rodar se llevó, El más valioso coyer, que tu querer me brindo, El calor permanente de un cariño, Que ha habido como un niño, de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer, como un sueño fugaz, Dejando en todo mi ser, una ansiedad perdida, Ahora espero en las noches tu regreso, Al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. ¿Será porque estoy lejos, Que estoy pensando en ti? Será por tanta pena, que tu has dejado en mi, No puedo acostumbrarme, a vivir lejos de ti, Cariño consentido, no me hagas mas sufrir, Cuando se quiere tanto, se puede derramar, Una gota de llanto, o muchas otras mas, Desesperadamente, se sufre al recordar, Y así pasan los años, no se puede olvidar, Será porque estoy lejos, que estoy pensando en ti, Será por tanta pena, que tu has dejado en mi, No puedo acostumbrarme, a vivir lejos de ti, Cariño consentido, no me hagas mas sufrir. Será porque estoy lejos, que estoy pensando en ti, Será por tanta pena, que tu has dejado en mi, No puedo acostumbrarme, a vivir lejos de ti, Cariño consentido, no me hagas mas sufrir, Cuando se quiere tanto, se puede derramar, Una gota de llanto, o muchas otras mas, Desesperadamente, se sufre al recordar, Y así pasan los años, no se puede olvidar, Será porque estoy lejos, que estoy pensando en ti, Será por tanta pena, que tu has dejado en mi, No puedo acostumbrarme, a vivir lejos de ti, Cariño consentido, no me hagas mas sufrir. No puedo acostumbrarme, a vivir lejos de ti, de la pereza, no me hagas mas sufrir. No puedo acostumbrarme, a vivir lejos de ti, No puedo acostumbrarme, a vivir lejos de mi... Conduélete mujer de mi tristeza Y no me hagas sufrir en el quebranto Hoy que mi vida es un erial de llanto Conduélete mujer de mi tristeza Te amé sincero porque en tu alba pura Libé el saco rolicor del epelesto Puse en tus labios un candente beso Porque creí que tu alma fuera pura Yo no tuve la culpa de quererte La culpa fue de tus perversos ojos Que fascinaron mi alma enamorada Yo no tuve la culpa linda amada De jurarte mi amor puesto de inocos Me has engañado, si me has engañado Cometiendo fingidos juramentos Te pido que mitigues mi tormento Hoy que vivo por ti solo engañado No tuve la culpa de quererte De ese amor tan bonito que un día los dos formamos De ese amor tan profundo que un día los dos sentimos Hoy solo quedan tristes recuerdos Hoy solo quedan tristes recuerdos Y son causa de mi herida Hoy solo quedan tristes recuerdos Martirio de mi corazón Y es que fue grande, muy grande Que no es posible borrar Ni el tiempo ni la distancia Me han ayudado a olvidar Como quisiera que este destino No te haya puesto en mi vida Hoy no estaría en esta barca Navegando a la deriva Por tu recuerdo, por tu cariño Que fue tan grande en mi vida Y es que fue grande, muy grande Que no es posible borrar Ni el tiempo ni la distancia Me han ayudado a olvidar Como quisiera que este destino No te haya puesto en mi vida Hoy no estaría en esta barca Navegando a la deriva Por tu recuerdo, por tu cariño Que fue tan grande en mi vida 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 Los dos, tu vida empieza, y yo voy ya, por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía, y yo ya de vivir tengo pereza. Sin embargo, tu albusca la tibieza, del sol la planta que implorará ansía. Persisto con afán, tu compañía, para que des calor a mi tristeza. Persisto con afán, tu compañía, para que des calor a mi tristeza. Que cerca y que lejano, yo soy el viejo soñador, tú la niña apasionada. Que cantando a la luz, vas como el ave, mas al mirarte, prenda me figuro. Que yo soy un castillo abandonado, y tú un rosal abierto junto al muro. Dicen que el amor es muy difícil de cifrar, todos quieren saber por qué. El mundo se mueve en torno a él, y es que encontrarlo eso no es raro. Pero cuando llegan, lo haces sin fijar lugar, al tiempo lo borras, se apodera de tu ser. Ay amor, amor, ¿dónde es que existes? Si alguien te dijera que eres en verdad. Eres pensamiento, eres ilusión, eres alegría, llanto y pasión. Eres esperanza, fuerza y valor, me das y me quitas la razón. Dueño de la vida, eres ay amor, el más grande de los sentimientos. Dicen que el amor es muy difícil de cifrar, todos quieren saber por qué. El mundo se mueve en torno a él, y es que encontrarlo eso no es raro. Pero cuando llegan, lo haces sin fijar lugar, al tiempo lo borras, se apodera de tu ser. Ay amor, amor, ¿dónde es que existes? Si alguien te dijera que eres en verdad. Eres pensamiento, eres ilusión, eres alegría, llanto y pasión. Eres esperanza, fuerza y valor, me das y me quitas la razón. Dueño de la vida, eres ay amor, el más grande de los sentimientos. Dueño de la vida, eres ay amor, el más grande de los sentimientos. Dueño de la vida, eres ay amor, el más grande de los sentimientos. Como te quiero, hazle creer al mundo que no es así. Porque existe la envidia de tal manera Que descubre y pudiera lo que hay en ti Niégalo y di que odio lo que me tiene Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Que ni siquiera guardas de mí un retrato Y que jamás un beso de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que estoy hasta mi vida por tu fe Pero niégalo todo y que odio lo que me tiene Para que nadie troche lo que hay en ti Pero niégalo todo y que es cierto Para que nadie troche lo que hay en ti Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu fe Pero niégalo todo y que es cierto Para que nadie troche lo que hay en ti Pero niégalo todo y que es cierto Para que nadie troche lo que hay en ti Para que nadie troche lo que hay en ti En mis delirios Te nombro vida mía En mis ensueños Te estrecho entre mis brazos Ay si supieras Que eres todo en mi vida Eres la dueña Eres la dueña De la existencia mía Eres la dueña De la existencia mía Por favor No me niegues tu cariño Y corresponde a mi pobre corazón Debes saber Que sin ti me estoy muriendo Debes saber Que solo tú me haces feliz Debes saber Que sin ti me estoy muriendo Debes saber Que solo tú me haces feliz En mis delirios Te nombro vida mía En mis ensueños Te estrecho entre mis brazos Te estrecho entre mis brazos Ay si supieras Que eres todo en mi vida Eres la dueña De la existencia mía Eres la dueña De la existencia mía Por favor Por favor No me niegues tu cariño Y corresponde a mi pobre corazón Debes saber Que sin ti me estoy muriendo Debes saber Que solo tú me haces feliz Debes saber Debes saber Que sin ti me estoy muriendo Debes saber Que solo tú me haces feliz Debes saber Que solo tú Me haces feliz Ayer tuve un amor Que hoy me abandonó Porque no me querías Fue tanta mi ilusión Por hacerla feliz Pero todo fue en vano Sus juramentos falsos Trajeron a mi alma Tristes esperanzas Que la vida nos dio Con todo su pulgor Caricias y esplendor Ahora comprendo Que todo fue mentira Sus palabras Sus palabras Creí ingenuamente Yo que nunca me engañaba Ahora estaré solo Para no sufrir Así las consecuencias De un amor tan fugaz Que solo pudo ser Solo sueño fatal Hoy sé que por dinero Te entregas a otro hombre Dejándome a mí Abandonado En esta soledad Pero no importa Si tú te burlaste De mi fiel cariño Mujer fatal Algún día La tendrás tú Que pagar Pero no importa Si tú te burlaste De mi fiel cariño Mujer fatal Algún día La tendrás tú Que pagar De mi fiel cariño De mi fiel cariño De mi fiel cariño Hoy sé que por dinero Te entregas a otro hombre Dejándome a mí Abandonado En esta soledad Pero no importa Si tú te burlaste De mi fiel cariño Mujer fatal Algún día La tendrás tú Que pagar Pero no importa Si tú te burlaste De mi fiel cariño Mujer fatal Algún día La tendrás Tú Que pagar Con palabras bonitas Quisiera decirte Lo mucho que te quiero En palabras hermosas En palabras hermosas Podré explicarte Que por ti Yo me muero Y si a veces yo pienso Que tú no me quieres Ahí me desespero Al no sentir tu presencia Al no sentir tu presencia Se convierte en tormento La dicha en mi cielo Y quisiera Con mis manos Con mis manos Llegar hasta el cielo Y quisiera Quisiera Robarle a la noche Para ti Mi hermoso lucero Y quisiera Con mis manos Con mis manos Llegar hasta el cielo Y quisiera Bajarte una estrella Y ponerla En tu pelo Mi cielo En tu pelo Mi cielo Con palabras Con palabras bonitas Quisiera decirte Lo mucho que te quiero En palabras hermosas Podré explicarte Que por ti Yo me muero Y si a veces yo pienso Que tú no me quieres Ahí me desespero Al no sentir tu presencia Se convierte en tormento La dicha en mi cielo Y quisiera Con mis manos Con mis manos Llegar hasta el cielo Y quisiera Robarle a la noche Para ti Un hermoso lucero Y quisiera Con mis manos Con mis manos Con mis manos Llegar hasta el cielo Y quisiera Bajarle a una estrella Y ponerla En tu pelo Mi cielo Lo que tú quieres Es divorciarte De mi cariño Te vas Te vas con otro Porque pretendes Vivir mejor Porque soy pobre Te convencieron Que me dejaras Tendrás Tendrás con otro Lo que tú quieras Menos amor En la capilla Curaste amarme Toda la vida El señor El señor cura Representando La ley De Dios Dio la sentencia De estar unidos Hasta la muerte Y ahora te atreves A proponerme Separación Te puedes ir Te puedes ir A donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir Pero el divorcio Porque es pecado No te lo doy En la capilla Juraste amarme Toda la vida El señor El señor cura Representando La ley De Dios Dio la sentencia De estar unidos Hasta la muerte Y ahora te atreves A proponerme Separación Te puedes ir A donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir Pero el divorcio Porque es pecado No te lo doy Te puedes ir A donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir Pero el divorcio Porque es pecado No te lo doy Te puedes ir Te puedes ir Te puedes ir Gracias por ver el video. Que yo te hice daño bien lo sé, que no te he sido fiel fue mi error, pero que voy a hacer, si yo no lo busqué, de pronto me encontré, envuelto en la tormenta. De eso consciente estoy, por eso yo luché, y hoy que ya pasó, te ruego comprensión. Si está en tus manos, hazme oportunidad, y te demostraré, que yo si soy capaz, de hacerte muy feliz, eso tú bien lo sabes. Música Yo sé que con mi llanto no podré borrarlo todo, y las palabras sobran al pedirte perdón. Música Yo sé que tu dolor, te impedirá, dejarlo al tiempo, pero si está en tus manos, dame oportunidad. Y te demostraré, que yo si soy capaz, de hacerte muy feliz, eso tú bien lo sabes. Música 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 Mujer, yo llevo el corazón, marchito, y tu pasión, va devorando mi alma. Música Soy un abandonado de la calma, y un náufrago del amor en lo infinito, y un náufrago del amor en lo infinito. Música Exigirte piedad, solo he pensado, nada más que esperar, si bien comprendo. Música Que locura de amor vive exigiendo, este hombre que te adora, desgraciado. Música Que locura de amor vive exigiendo, este hombre que te adora, desgraciado. Música De amor es un infierno mi conciencia, el corazón en lo interior palpita, Música Y lucha la razón por la tendencia, que del cerebro del suicida grita, tu crueldad acabará con mi existencia, Música 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 Odiame por piedad yo te lo pido, odiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, Música 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 Te esperaré, sé que me quieres y yo seré, tu adoración, en mi recuerdo trabajo estará, tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, toda la vida te esperaré, y serás, mi gran amor, cielo mío, porque me dejas llorando, no te olvides de mi amor, si tu bien sabes, que tenerte, es mi ambición, Música 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 donde estará tu nombre, toda la vida te esperaré y serás mi gran amor. Ya sé por qué ocultabas nuestro amor, tal vez tenías algo de razón, hay tanta diferencia entre los dos, no somos de la misma condición, hoy que ya lo nuestro terminó, ya puedes burlarte y decir, que nunca hubo nada entre los dos, que solo fui un capricho y nada más, que siempre me tuviste compasión, pero nunca, nunca amor, cuando comprendas tu error, y pretendas a mi lado tu volver, recuerda que todo en la vida, se acaba o se olvida, y a ti ya te olvidé, recuerda que todo en la vida, se acaba o se olvida, y a ti ya te olvidé, cuando comprendas tu error, y pretendas a mi lado tu volver, recuerda que todo en la vida, se acaba o se olvida, y a ti ya te olvidé, recuerda que todo en la vida, se acaba o se olvida, y a ti ya te olvidé, se acaba o se olvida, y a ti ya te olvidé, Gracias por ver el video.